¿Qué tal amigo? Nos encontramos con Pierre David, un joven yucateco, un gran imitador de artistas. Pierre, ¿qué tal estuvo la gente de Motul en la gran claustra de la feria? Pues muy bien, muchas gracias. Antes por ir por la invitación al ayuntamiento, al plazo municipal, a toda la gente que hizo posible esta feria tan bonita. Llorando de impotencia por amor. Vicky Carly contesta. A mi hija mientras tenga una esperanza, no tienes que luchar. Y la verdad pues siempre con el cariño de hacer, tratar de que la gente se divierta, la pase bien, combinando lo que es la invitación con un poquito de comedia. Así que preparé un show que se llama Luis Miguel, los grandes éxitos de la cumbia, tributo a los juniors clans. Y ahí atrás eran dos taparrosca más cinco pesos, tu sabucán, tu pategallo, tu caguama en la mano y tu bicicleta afuera estacionada. ¿Cómo sonaría, maestro? Cuéntale. Con Miki. ¡Gran, gran, gran! ¡Oye, boleta! ¡Qué macho! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, hola, hijo! ¡Muchacha! ¡Dale, mi foto! ¡Muchacha! ¡Qué metal, compadre! ¡Me pillaba el fiel con las cumbias que me animaba a bailar! ¡Me puede resolver el sol! ¡Baila, me va a soar! ¡No, no, 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 no. ¡Oh, que me va a soar, me va a bajar! Pues siempre que la gente tengamos el apoyo de gente como ustedes que nos apoyan, nos invitan estaremos en las fiestas, en todos sus eventos eventos masivos, cierres de todo, todos los eventos que nos inviten Si fuera Rigo Tobar, cantaría así ¡Más no! Pues tenemos actualmente más de 50 invitaciones, tratamos de garantizar bastantes y siempre es un show diferente, siempre tratamos nos hizo falta hoy Alejandra Guzmán, Gloria Trevi que es un número muy fuerte Hoy hicimos a Calimba, Camila, Vicente Fernández Paquita del Barrio, Juan Gabriel hicimos a Espinosa Paz que se fue al cierre, a Manzanero Nelsonet, Alberto Vázquez un montón Que rápido ha pasado el tiempo señoras y señores, hemos llegado a la parte final de su programa de Fiesta en Fiesta esperamos que haya sido de su completo agrado este programa especial desde el municipio de Motul, Yucatán muchísimas gracias a las autoridades y a todas las personas que nos dieron las facilidades para la grabación de este programa y bueno, recuerden que pueden contactarnos a través de los correos del Facebook, que en estos momentos aparecen en su pantalla esperamos visitar muy pronto su municipio porque queremos llevar lo mejor de su fiesta tradicional a través de las pantallas de Canal 13 mi nombre es Ángel Chan les envío un saludo y nos vemos hasta la próxima Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo ¿Muchran, papá? Derechito Métira, esto está cruzado muy bien Machucalo Machucalo Machucalo